El personaje, el punto de vista, lo retrata nuestro invitado. Pichincha Universal. 17 horas con 27 minutos, queridos amigos oyentes, y damos inicio a esta entrevista. Entonces, para hacer un breve contexto y contarles con quién contamos, con la participación de quién contamos en este espacio, Comandá Guevara, viceprefecta de Pastaza, y Alejandro Banegas, jurista. El tema del día, nuevas denuncias se suman al caso Pablo Sely. Doctora Costa, échele leña al fuego entonces. Muy bien, muy bien, quiero saludar a nuestros invitados. Es muy grave la denuncia que ha hecho Comandá Guevara, viceprefecta de la provincia de Pastaza. Ella hace pocos días rindió su declaración voluntaria ante la Fiscalía y reveló que hace algún tiempo, funcionarios de la Contraloría le habían solicitado el pago de 250 mil dólares para ejecutar un informe que estaba represado, con el cual se hubiese destituido al entonces prefecto de la provincia de Pastaza. Buenas tardes, Comandá. Cuéntenos detalles, ¿cómo se dio este episodio que usted ha relatado ante la Fiscalía? ¿Tenemos algún inconveniente técnico con la conexión? Ahí lo tenemos, Comandá. ¿Me escuchó la pregunta? Tiene silenciado su micrófono, enciéndalo, por favor. ¿Qué? Bien, gracias. Buenas tardes con todos. Perfecto, le escuchamos. Adelante, por favor. Pues bien, sí, recibí una boleta de notificación por parte de la señora fiscal, de la Fiscal General de la Nación, para poder rendir mi versión. Esto fue el 3 de mayo del 2021. En realidad, el hecho está en el que, en cierta ocasión, un funcionario de la Contraloría General del Estado... ¿Sí me escuchan? Sí, estamos escuchando. Sí, escuchamos, viceprefecta. En cierta ocasión, un funcionario de la Contraloría General del Estado me hizo la petición de 250 mil dólares para sacar unos documentos que estaban represados, documentos que se hablaba en cuanto a la ilegitimidad del señor prefecto. Bueno, le cuento que mi actuar como consejera provincial es dentro del artículo 48 del COTAD, está en que tengo que fiscalizar. Y mi actuar como fiscalizador era el saber qué es lo que estaba pasando con el tema del señor prefecto, que tuvo dos destituciones anteriores y en esa ocasión era prácticamente, sería la tercera destitución, por temas de nepotismo, temas de malversación de fondos. Entonces, me dirigí hacia el señor Contralor Pablo Sely, directamente allá, para preguntarle y decirle, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Y si es que en realidad el señor está incurriendo en una falta. Fueron más de nueve veces que me fui donde el Contralor Pablo Sely y él me supo manifestar que en realidad el señor no debería de estar ejerciendo su cargo como prefecto provincial, que más bien el señor iba a salir rato menos pensado. Tenemos, bueno, se manifestó que me tengo que mantener en la minoría, porque el señor va a caer tarde o temprano. Entonces, pasaban los meses, los meses, los meses, y no se actuaba, no pasaba nada. Prácticamente, y cada vez nos llamaba él a la Contraloría General. Pero en cierta ocasión me pusieron en contacto con este señor funcionario de la Contraloría General del Estado y él le conté el tema, cómo estaba, porque me dijeron que él me iba a manifestar qué era lo que pasaba, si es que en realidad el señor estaba ilegítimo o no. Al manifestarle todo el tema, darle todos los oficios que teníamos pendientes del señor prefecto, el señor me citó dos veces más y bueno, y dentro de la, estaba en la verdad que el señor... Bueno, en realidad esto ya está una IP dentro de la Fiscalía y dentro de esta IP no hay cómo contar todo exactamente, porque como usted sabe, es una investigación previa y no puedo yo decirle con todos los detalles de lo que sucedió. Pero más o menos le explico, ese fue el tema de lo que nos contó el muchacho. En una segunda sesión, cuando él me llamó justamente diciéndome que tenía algo que contarme, ahí fue lo que me dijo que estaba, había dineros por ahí, y en ese momento decidí grabarle, decidí, accedí a reunirme con él y le dije a mi esposo... Retomo la conversación de todas formas con el doctor Vanegas, Alejandro Vanegas, hijo, es importante también hacer la precisión. Doctor Vanegas, bienvenido, buena tarde, le saluda Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta. En torno a estos sucesos, en torno al caso Las Torres, en torno a nuevos indicios que podían servir como elementos de convicción para el juicio, y en torno a todo lo que ha significado la gestión de Pablo Sely, glosas desvanecidas, maquinaria de persecución política, etcétera, etcétera, ¿cómo debería proceder la justicia ya con todos estos elementos encima? Buenas tardes Andrés, buenas tardes Adrián, buenas tardes a todos los radio oyentes y los que nos ven por las distintas plataformas, muy agradecido por esta gentil invitación. A ver, en primer lugar la justicia en este momento está actuando de manera adecuada y correcta, es decir, ante las varias evidencias y los distintos indicios que se han ido recopilando y que seguramente aparecerán más, ha ordenado la justicia una prisión preventiva, misma que se ha mantenido y misma que se deberá mantener por la gravedad de los delitos, por cuanto superen una pena de más de cinco años y por lo tanto pues no podrían acogerse a ningún tipo de procedimiento especial que le permita disminuir la pena. Asimismo, la Asamblea Nacional debe actuar con la misma severidad. Esta Asamblea Nacional, donde varios asambleístas han denunciado la actuación de la Defensoría del Pueblo, han omitido señalar la conducta grave de parte del Contralor, el cual, primero recordemos cómo llegó, y segundo, con todas las evidencias y la denuncia que acabamos de escuchar de la viceprefecta Comandá, debe ser de inmediatamente destituido de su cargo. No puede estar un día más. Esto, con mucha sinceridad, se los digo y de mucho respeto. Un hombre con altura y con cívica, y así del cual una mujer, en esas circunstancias debería renunciar. Pero si no renuncia, se le debe iniciar de manera inmediata el juicio político y la posterior moción de censura, porque el órgano encargado de verificar el uso adecuado de los recursos, lo que ha hecho es una estructura criminal que ha extorsionado, que ha cometido delitos de tráfico de influencia, de concusión, de cohecho y de delincuencia organizada. Y no puede mantenerse una persona así un día más en el cargo. Doctor, en el ámbito del derecho, ¿qué debería pasar con todas esas glosas que se emitieron? ¿Esos exámenes especiales guardan legitimidad y legalidad o son ilegítimos y además de que ellos, ilegales? Evidentemente hay que analizar cada una de estas. Las que nacieron o las que se eliminaron y desvanecieron por presiones políticas o por algún otro tipo de extorsión o acto ilícito deben ser nuevamente revisados, carecen de validez, son nulas por completo. Así como todos los informes e indicios de responsabilidad penal que se siguió con varios actores políticos por intereses personales o partidistas. Eso se tiene que revisar nuevamente. El Ecuador necesita justicia, pero justicia de verdad. Necesita transparencia. No podemos tener autoridades de control con esos antecedentes. Nos merecemos personas valiosas y mejores en estos cargos. El país lo que necesita es bienestar social, económico y seguridad jurídica. Y lamentablemente en los últimos años es lo que menos ha tenido. Muy bien, cinco de la tarde con 38 minutos. Quiero retomar el diálogo con la viceprefecta de Pastaza, Humanda Guevara. ¿Me confirma si me está escuchando? Sí, sí, sí le escucho. Ya, perfecto. Quiero que me precise el tema relacionado a las fechas, porque tengo entendido que el informe que emitió la Contraloría en contra del prefecto de Pastaza fue en el año 2013. Luego de cuánto tiempo usted y otras organizaciones de la provincia empezaron a exigir que se aplique ya el informe final por parte de la Contraloría. Porque entiendo que en ese tiempo Pablo Sely era subcontralor. ¿Cómo fueron los tiempos? Verá, de acuerdo al artículo 15 de la ley de la LOCEP, manifiesta que ninguna persona que fue destituida más de dos veces no puede reingresar a la misma institución en la que fue destituida más de dos veces a ser autoridad en la misma institución. Es decir, si él fue destituido dos veces como prefecto, no podía ser la tercera vez prefecto. Entonces, ese era el tema. También hay el documento número 005 que se encuentra en la Contraloría, que simplemente deberían ellos de haberse pronunciado y jamás se pronunciaron. Entonces, el tema no es solo que Comandá Guevara lo empezó a fiscalizar. El tema es que cuando yo ingreso como consejera, ya había una larga historia y que, bueno, estaba prácticamente, se suponía que era solo porque los señores, contrarios a nosotros, a los candidatos, ellos empezaban a hablar de este tema. El señor prefecto manifestó que no, que ya había pagado una multa y que todo estaba saneado. Todo estaba saneado. Pero lamentablemente, después de... ...y otro tipo también de autoridades de control que empezaron ya a llamar la atención. No sé si me escucha. Ya, está un poco de febrosa la comunicación. No sé si me escucha lo que le había solicitado es... ¿En qué tiempo se dieron los contactos con Pablo Sely? ¿Y cuándo fue? Usted vino a Quito para reunirse justamente con el contacto de Contraloría que le había citado y que le había solicitado 50 mil dólares. Claro. Ya, cuando yo me encuentro con Pablo Sely es en el 2019, más o menos desde el mes de... sería agosto, ¿sí? Y ahí es lo que él me dice que ese señor tiene que salir, que no se va a burlar de Contraloría. Yo me fui justamente a la máxima autoridad de control, donde el doctor Pablo Sely, y él manifestó de esa manera. A mí, varias de las veces que fueron más de nueve veces, él me dijo, manténgase en la minoría. Manténgase en la minoría, viceprefecta, que este señor tarde o temprano va a salir. Ese fue mi actuar como fiscalizadora, como consejera. Yo le manifestaba al doctor Sely, por favor, dígame, si es que el señor está bien, a buena hora, para poder seguir trabajando bien como consejera, porque esa era mi preocupación. Me dijo, no, el señor está... El señor tiene que ser destituido, desvinculado de la institución. El señor está ilegítimo. Cogió una agenda y la votó al escritorio y dijo, así va a caer la prefectura. El señor, así va a caer el señor. Esto, todo lo que él haga en este momento, no va a estar bien, va a tener problemas. Señor Contralor, Pablo Sely, por favor, ayúdeme yo como consejera, como mujer, piense en su madre, piense en su hermana. Yo necesito que me diga, ¿cómo es mi actuar como consejera? No quiero terminar con glosas solidarias ni con problemas jurídicos ni legales. Él me decía, vice, manténgase en la minoría, manténgase en la minoría, y eso fue lo que hice yo, mantenerme en la minoría. Cuando después de, a veces, unos dos meses o tres meses, luego tuve la oportunidad de que me pongan con este contacto, y él prácticamente me aclaró la situación, que esto se estaba dando a largas porque había una propuesta más grande de la parte que estaba fiscalizándole yo. Perfecto. Quiero retomar el diálogo nuevamente con el doctor Banegas. Doctor, algunas observaciones y algunos comentarios al respecto. Yo creo que principalmente el testimonio de la viceprefecta, más los testimonios voluntarios de otros actores políticos y que han formado parte de instituciones, más todo lo que se ha revelado en cuanto a la persecución política en este país y el lawfare. Yo no quisiera mezclar las cosas, pero sí quiero llegar a un punto clave, que me parece a mí que es lo que adolece en este país y en la institucionalidad del país. Es los trasbastidores del poder institucional y del poder público. ¿A qué se debe esto y por qué no han actuado a tiempo, tomando en consideración que incluso ya hay un audio del prefecto de Pastaza y del señor Pablo Selly? ¿Qué está pasando hoy en día y hoy por hoy con las instituciones de control y justicia en el país? ¿Se puede confiar en ellas? Andrés, mire, primero hay que recordar cómo llegó al cargo Pablo Selly, cómo se mantuvo de una forma totalmente irregular, vulnerando la constitución con ese referéndum y esa consulta popular y posteriormente haciendo interpretaciones arbitrarias y ajenas a lo que el pueblo votó en esa fecha. Luego, toda la actuación irregular que manejó Pablo Selly totalmente dirigida a un sector político con la finalidad de afectarlos de una u otra manera. Y luego, cómo él ha caído de acuerdo a estos indicios, a estos elementos, a estas pruebas. Nosotros no podemos permitir que esto se mantenga en la impunidad. Necesitamos respuestas claras, severas y sanciones, si fuese el caso, pero que evidentemente será. Pero también necesitamos que salgan estas personas de esos órganos de control. Y para eso es fundamental el accionar de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que como institución está muy venida a menos y que debe recuperar esa credibilidad en beneficio de la institucionalidad, de la cual usted bien está hablando, y en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero doctor, ¿usted cree que es posible que la Asamblea y el Legislativo cumplan con ese papel, tomando en cuenta que ya comenzó mal con el tema de la elección de sus autoridades, de las comisiones, y también de la herencia que tiene la propia Asamblea Legislativa 2017-2021? Y ellos también han estado de espaldas a las necesidades ciudadanas e institucionales. Digo, se podría presumir, usted me dirá si no, que han sido cómplices de los poderes de turno. Andrés, la anterior Asamblea, la cual usted bien señaló, fue una de las peores, si no de las peores de la historia. Evidentemente, habían honradas excepciones de grandes asambleístas que actuaron conforme a valores cívicos y patrióticos. Pero quiero darle el beneficio de la duda a la actual Asamblea. O sea, empezaron con el pie izquierdo, empezaron de una manera negativa. Espero que dejen a un lado esos intereses partidistas y empiecen a actuar en beneficio de los intereses nacionales. Al Ecuador no le importa este tipo de discusiones realmente, Andrés. Lo que le importa es superar la crisis sanitaria donde hemos perdido tantos hermanos ecuatorianos. Le importa reactivar la economía sin afectar los derechos laborales. Esa es la finalidad. Pero evidentemente, además de legislar, la Asamblea Nacional tiene la capacidad y facultad y obligación de fiscalizar y no puede hacer ojos ciegos y oídos sordos ante todo lo que se ha narrado aquí y todo lo que consta en los procesos judiciales. Por lo tanto, tienen que actuar de manera inmediata. Ya hicieron énfasis en el juicio político que se va a iniciar contra el defensor del pueblo. Con el mismo énfasis y energía y vigor se debe hacer el juicio político contra el contralor actual. Y se debe de instituir de manera inmediata y censurar en lo político a ese contralor. Posteriormente, censurarlo en lo penal cuando la justicia así lo determine. Y luego, revisar y analizar esos exámenes de contraloría realizados por él, donde claramente encontraremos irregularidades y circunstancias ajenas al derecho. Bien, quiero consultarle a la viceprefecta de Pastaza, Comandá Guevara, ¿qué fue lo que ocurrió después en esta reunión que se realizó acá en Quito? Le solicitaron el pago de 250 mil dólares. Usted obviamente se habrá negado aquello. Y por el no pago de esto, la contraloría nunca actuó, nunca se concretó la destitución del prefecto. En la primera reunión que tuvimos con este señor, con este caballero, estuvimos también con el exasambleísta Henry Moreno. Estuvimos con un abogado mío porque justamente me decía que me tenía que explicar unos temas lo que estaba pasando dentro de la contraloría. Entonces, yo le llamé a estas personas porque dije, bueno, yo no soy jurídica. Entonces, digo, que ustedes que me ayuden en el ámbito legal, que me ayuden a explicarle al chico para que él me ayude a investigar qué es lo que está pasando ahí en la contraloría. En ese momento, él prácticamente se manifestó y dijo que se había encontrado los documentos que estaban represados y el resto, pero que se tenía que pagar la cantidad de 250 mil dólares para que estos documentos salgan y que yo prácticamente en un mes, diez días, era la futura prefecta de Pastaza. Y yo le manifesté que por qué tengo que pagar este 250 mil si él ya me acaba de manifestar que yo estaba en la verdad. Entonces, digo, ¿por qué? Le digo, si ustedes tienen que hacer su trabajo y para hacer su trabajo debería de pagar 250 mil dólares. Él me manifestó que de la parte contraria prácticamente se estaba pagando 100 mil dólares a cada director, departamento, director zonal y que prácticamente a mí se me pedía menos, o sea, la mitad porque yo estaba en lo legal y decía que yo ya pertenezco al sistema, soy parte del sistema, pertenezco al sistema y que por eso es lo que ya tengo que aprender yo a saber que ese tipo de negocio, o sea, de negociaciones suceden. Cuando le manifesté a este muchacho que yo no podía, que le dije que esa no era mi actuar, que lo único que yo necesitaba era saber cuál era mi actual como fiscalizadora porque yo no quiero terminar con glosas ni con problemas judiciales y entonces solo eso quería saber nada más para ver si es que continúo en la minoría. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de despedirnos, como vaya, gracias, muchas gracias por darme averiguando este tema y hasta luego. Después de uno o dos días me llama el chico y me dice que tiene información para darme. cuando me dice que tiene información le digo, bueno, yo estoy en este rato en Quito, estaba dejando justo unos documentos al señor, parece que era la ministra María Paula, entonces digo, bueno, pero yo estoy ahorita por Conocoto, dice, ya, ya yo voy. Nos reunimos por allá y en ese momento le dije a mi esposo, verás, tenemos que grabar, vamos a grabar y vamos a sacarle toda la información porque vuelvo, insisto, aquí en Pastaza se pensaba que yo estaba queriendo subrogar al prefecto o quitarle el puesto de él y entonces ese fue el tema por lo que empezamos también a grabar porque dije, no es justo que una autoridad que está, la que sea competente para el control, es decir, el contralor esté actuando de esa manera. entonces ahí empezaron ellos también, mi esposo y un familiar que estábamos porque estaba con un familiar mío y con mi abogado también, él es del Puyo pero vive en Quito, entonces estábamos con ellos y ahí empezaron a sacarle la información a este muchacho. Usted había señalado que se encontraba entregando unos documentos a María Paula Romo, ¿tiene relación con este caso o no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver con eso. Retomo el diálogo entonces con el doctor Vanegas. Doctor, sinceramente le dijo como andaba a mí me sorprende con el testimonio porque da cuenta de que si al expresidente Correa y a ciertos exfuncionarios del régimen anterior se los juzgó con una teoría, la teoría de Roxin, usted la debe conocer mucho mejor que yo, cuando tenemos una estructura tan tácita, tan evidente, tan palpable, a eso súmele todo lo que ha sucedido en estos años, 50 mil muertos, 135 mil niños por fuera del régimen escolar, digamos, subregistro de las muertes, acuerdos por fuera de la legalidad, vulneración del derecho, agarraciones jurídicas, golpe a la constitución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es posible también que se lo pueda ver a la luz de los hechos, digo, a la luz de los hechos, al contralor Pablo Sely como uno de los artífices de la situación calamitosa que hoy vive en términos institucionales del Ecuador? Comparto con usted, Andrés, el accionar de la contraloría, y lo han dicho varios juristas, no solo yo, ha sido completamente arbitrario y contrario a la norma jurídica. El golpe de la constitución del 2018 fue un golpe casi mortal en mi opinión. Hizo que haya una ruptura del estado constitucional de derechos que, nuevamente, en mi opinión, considero solo se puede superar mediante una asamblea constituyente. Pero sin ir más allá, esos casos judiciales, esos informes de la contraloría, ese accionar de ciertas autoridades de control que dejan dudas de si era un accionar correcto o incorrecto, deberían ser evaluados. Y para eso era necesaria una comisión que pudiese revisar si es que realmente en la Asamblea Nacional, que pudiese revisar si realmente se actuó conforme a derecho u otros intereses de por medio que encaminaron las investigaciones o los procesos de una u otra manera. Espero, espero que esto se vaya a aclarar y superando porque el Ecuador y la justicia requiere transparencia y requiere verdad. Y nosotros no podremos progresar como país si es que se mantiene esto en la oscuridad. Lo que ha hecho la viceprefecta Comandá me parece algo valiente y valioso y espero que también muchos de los funcionarios que sufrieron este tipo de situaciones o persecuciones lo empiecen a hacer. Necesitamos decirle al país lo que ha pasado y prevenir que vuelva a suceder. Eso es fundamental, Andrés. Muy bien, coincido con lo que dice el doctor Vanegas lo que ha denunciado la viceprefecta de Pastaza es algo muy valeroso, una persona valiente y para cerrar esta conversación justamente quiero consultarle brevemente a la viceprefecta de Pastaza que le motivó a hacer esta denuncia y usted ha recibido alguna represalia o tal vez tiene miedo por su integridad. Sí, le cuento que lamentablemente desde que yo me puse a fiscalizar con dos compañeros alcaldes este tema como viceprefecta me quitaron el vehículo me quitaron el chofer no tengo secretaria tengo un asistente de secretaria no tengo funciones ni delegaciones se me coarta todo tipo de documentación para yo poder fiscalizar y cumplir con mi rol como consejera he sufrido violencia política violencia psicológica violencia de todos los tipos que puede haber y mi actuar y mi fiscalizar y el hecho de que yo esté aquí y el hecho de que haya dado mi versión es porque quiero que aquí en la provincia de Pastaza quede un legado que una mujer pudo soportar y no se adhirió a los actos de corrupción no solo aquí en Pastaza sino a nivel nacional una mujer que está y he de terminar mis cuatro años como viceprefecta sin funciones y delegaciones pero nadie va a cortar mi voz ni mi actuar como fiscalizadora todo acto que haya de corrupción aquí en mi provincia en Pastaza yo lo estoy denunciando y en este momento le tocó al doctor Pablo Selly que bueno ese es mi actuar lamentablemente en todo yo estoy actuando como dice la ley perfecto quiero agradecer de sobremanera a la viceprefecta Kumanda Guevara viceprefecta de Pastaza y también al doctor Alejandro Banegas que nos acompañaron en esta tarde informativa para darnos su testimonio en el caso de la viceprefecta y por supuesto también su apreciación jurídica jurídica en caso del doctor Banegas muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y con la audiencia de Pichinche Universal y con la audiencia y con la audiencia y con la audiencia de Pichinche y con la audiencia de Pichinche